El momento de ir al espacio de opinión con Jorge González Ilescas. Los que preocupan y asustan a una gran parte de la sociedad, que lamentablemente está alejada de los núcleos de poder, desinformada del papel que juegan los partidos políticos opositores en el 2024 y la más de las veces alejada de ellos, hechos que aprovechan muy bien líderes convencieros, que vociferan la forma en que el gobierno, su partido y satélites abusan de su mayoría legislativa para luego salir a decir que dónde está, dónde, esa oposición que no defiende a México, haciendo esto más bien con una treta publicitaria y el mero afán de llamar la atención. Pero vale la pena preguntarles, ¿quieren ayudar a cambiar a México y que regrese a un verdadero Estado de Derecho? ¿Quieren realmente un México de oportunidades, en paz y para todos? ¿Estamos realmente dispuestos a arrebatar del gobierno el cinismo, el exceso y el abuso de poder? Entonces, vayamos con los partidos políticos opositores de verdad, el PRI, el PAN y el PRD. Así que, apoyemos a quienes ya unidos representan alrededor del 40% la intención del voto para el 2024, alentemos a sus líderes y militancias y juntos construyamos el faltante para ganar la presidencia de la República. Hagámoslo con Alito Moreno, que ha demostrado inteligencia, experiencia y valor para enfrentar este gobierno. Hagámoslo también con los panistas y PRDistas. Construyamos todos una gran oposición, digna, fuerte, orgullosa, que tape la boca al gobierno. Una oposición que diga no y que aleje a la derecha trasnochada y esos líderes de ocasión, de su pretensión de convertir a la oposición en un cheque en blanco a su favor. ¿Quieren rescatar a México? Hagan equipo en Vapor México. Ese es el camino. Fortalezcanos, súmense, gánense el derecho de opinar a su interior y con la opinión de todos encuentren la mejor opción para México. Lo contrario es solo jugar de comparsa del gobierno o un TikTok de momento. Que con usted después no lloren. ¿Ustedes qué opinan? ¡Gracias!